Te dejo en la casa después de hacerlo mami Pregunta a la niña, 3M que hace niña daddy Que más pues, sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue Que más pues, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue Ay, tranquila mami, que más pues bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé, que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña, 3M que hace niña daddy